Esta cumbre que se va a llevar a cabo en junio en Bolivia, pero no solamente por el tema de la cumbre, no nos olvidemos que nosotros hemos venido trabajando en el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana en algunos lineamientos y planes para poder consolidar cierto fortalecimiento para mejorar la seguridad ciudadana del departamento. Entre ellos, habíamos hablado en un momento y se arrancó con un plan del patrullaje urbano en el cual ya entregamos 20 camionetas. Tenemos 30 camionetas más totalmente equipadas que se van a entregar a la policía boliviana más unas motocicletas que son 29 que se van a entregar en el mes de febrero. Esto obedece no solamente a la cumbre, obedece a un plan departamental de seguridad ciudadana que en sus líneas generales ha sido aprobado, que se propuso desde la gobernación y que hoy día lo estamos ejecutando. Todo lo demás que se ha tratado hoy día en el tema de seguridad ciudadana nos va a permitir consolidar un trabajo que queremos y venimos realizando que es la voluntad del gobernador para poder darle mejores condiciones y sensación de seguridad a nuestros ciudadanos. Es un tema que sabemos que sigue siendo álgido y que sigue siendo una preocupación de nuestra ciudadanía. A esto que hemos tratado hoy día, evidentemente se suma el compromiso que ya asumió el gobernador y la voluntad de las inversiones que vamos a hacer para el G77 en materia de infraestructura, vamos a poner 4 millones de los 16 que cuesta la avenida que va de la Mutualista hacia el Trompillo, en el marco de lo que es, a Virubiru mejor dicho, en el marco de lo que es el plan maestro original que había en Virubiru, pero en materia de infraestructura de aeropuerto, tanto en Virubiru como en el Trompillo, son algo más de 2 millones de dólares que se van a invertir y ahí estos 4 millones que demanda la obra en el Trompillo y en Virubiru van a asumir el gobierno nacional y el gobierno departamental 50% cada uno la responsabilidad. Esto quiere decir que la gobernación de Santa Cruz solamente en materia de infraestructura ha comprometido casi 7 millones de dólares para poder enfrentar no solamente la cumbre, sino para poder consolidar obras a favor del departamento. De la misma manera, hoy día en la parte logística y operativa que se está coordinando con el Ministerio de Gobierno, con la Alcaldía Municipal, hemos venido trabajando y estábamos viendo qué parte del plan de seguridad ciudadana estamos cumpliendo, como es el tema del fortalecimiento al patrullaje urbano, que es uno de los pilares fundamentales de este plan que hemos desarrollado, que conlleva una inversión de algo más, aproximadamente unos 20, 30 millones de bolivianos, de un compromiso que ya había asumido el gobernador con la ciudadanía, con el pueblo cruceño y que se va a cumplir. Los demás gastos o compromisos que asumamos no va a ser solamente en el marco de la G77, es en el marco de poder seguir trabajando en materia de seguridad ciudadana a favor de nuestro departamento, que es una de las principales preocupaciones que tiene nuestro gobernador. Gracias.